En Cusco también hay cierre de vías, no por Huayco, sino por gente. Continúan las protestas y además, a través de un comunicado, la sociedad civil de Machu Picchu le dijo al gobierno no. No aquí. Bueno, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, plantearon una mesa de diálogo. Mesa de diálogo, mesa técnica o no sé qué mesa, pero mesa. Y el asunto era, bueno, paren la medida y vamos a conversar. Y Cusco ha dicho, no, no vamos a conversar. La idea es que si quieres conversar, declara nulo el contrato con la empresa privada para la venta virtual de entradas. Si no, olvídate. Solicitaron además los representantes de la sociedad civil de Cusco, es decir, las organizaciones, no todas, por supuesto, normalmente las organizaciones sociales, porque, por ejemplo, las organizaciones empresariales han puesto el grito en el cielo por los varios millones de soles diarios. Casi tres millones de soles por día pierde Cusco. Pero no solo eso, porque ciertamente la plata, el dinero, el recurso es sumamente importante en un país tan pobre como el Perú. Pero no solo eso. Voy a añadir algo que para mí tiene exactamente el mismo valor. El efecto devastador y desastroso en la gente hemos tenido en un momento determinado casi mil ochocientos turistas sin exagerar, encerrados, imposibilitados de movilizarse y de hacer su tour con estos cierres y estas idas y venidas. Ese es un golpe enorme al turismo y, por supuesto, a Cusco mismo como destino turístico mundial. Han solicitado que la dirección desconcentrada cierre el santuario, es decir, que no se pueda ingresar a Machu Picchu para resguardar la seguridad. Vamos a ver en qué termina esta situación, para mí definitivamente lamentable.